Uno de los capítulos a los que más atención están prestando ustedes también como oposición y toda la oposición es Osakidecha. Faltan médicos, falla la gestión, la contratación de sanitarios puede ser, extracomunitarios puede ser una solución. Bueno, puede ser una parte de la solución, pero yo creo que en Osakidecha lo que hay que hacer es una reflexión más profunda. Nosotros estamos a favor de que se contraten médicos y médicas extracomunitarias y personal extracomunitario porque creo que el hecho de que sean de otras partes del mundo no tiene que incidir en que puedan trabajar aquí en las condiciones en las que se les exige. En todo caso, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer sobre Osakidecha es más profunda porque lo que creo es que muchas veces tendemos a intentar poner parches momentáneos. Yo no digo que no haya que tomar medidas momentáneas y medidas para dar respuesta a las situaciones que hay que responder en el momento, pero creo que precisamente después de 40 años de ponerse en marcha Osakidecha lo que sí requiere es, como servicio público, una reflexión más serena, más profunda, ver a qué retos tenemos que hacer frente a un reto demográfico importante que nos va a poner ante unas necesidades distintas de las que hemos tenido hasta ahora y hacer una reflexión en ese sentido más pausada, más profunda para dar respuestas más adecuadas. Gracias.